Hola a todos, aquí Anatole M.D. y bienvenidos a la tercera parte de Resident Evil 4, Separate Ways. Nos hemos quedado en la casa del alcalde, donde la sangre de león ha aceptado el regalo, así que vamos a ver qué pasa. Ah, por ahí es el cuapetón. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. No me puedo subir. Hombre, eso está claro. Me mola el efecto del eco. Vaya, hombre. Dos LOL. Al menos su libro sagrado parece interesante. Sí. Me lo leeré antes de dormir. Hombre. ¿Qué tenemos aquí? Llave oculta. Interesante, ¿eh? A ver lo extravagante para la saca. A ver, ¿hay algo para comer? Joder. Aquí recuerdo que le habíamos molestado a uno mientras estaba haciendo sus necesidades. Pero ahora no parece estar, solo tenemos a la gallina. Seguro que está aquí. Ya verás. Ya verás. ¡Oh, joder! ¡Dios! ¡No me jodas! Me voy. Me voy. ¡Pretirada táctica, joder! ¡Pretirada táctica, joder! ¡Putas hojas! ¡Pretirada táctica, joder! ¡Pretirada táctica, joder! Si Uff Joder Por poco Tomar porco Tengo novedades Creo que los he dejado atrás Joder Una chaqueta Hijos de puta Por cierto Soy la madre retrasado Porque No tenía La culata acoplada Hostias Serán del alcalde Que cojones Tracking mode Tenemos un modo de rastreo Chaval Ah vale Ya tenemos las putas trampas Vaya hombre Joder No las puedo desactivar Tío Tiroteada Mierda Mierda No lo dejaremos 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 no tiene sentido ir porque por aquí pasó el león ¡hostia! ¡vaya está, tío! joder, casi lo casi lo dejo pasar hostia, copa 3 por van a obligarme a que sacrifique un arma, tío tengo espacio para ballesta tengo espacio, siempre enorme ballesta que explotan al impactar, chaval joder Dios fechas explosivas flechas bueno, fechas explosivas también pueden ser ahora seguro que tendremos que enganchar al alcalde o algún monstruo, tío espero que esté con esta mierda caballero, buenas tardes ¿qué tal? ¡uy! ya empezamos, tío con estas mierdas alucinógenas mira, ese es el conducto fecal de mi pueblo joder, voy a tener este problema todo el puto rato tronco con la puta ballesta los jones tendré que quitarme de escopeta me parece a mí que es esto aquí no hay nadie ah, vale son huellas de Luis vale, pero aquí es donde lo salva León es muy probable chaqueta la chaqueta la chaqueta de León tradición vale ¿ahora qué? ah, mira hostia 422 16 25 coño, pues llámale vale ¿eida? jajaja ¿me has encontrado? es mi trabajo ¿estás listo para entregarme el ámbar? hay un caserón fuera de la aldea pasado el molino ¿te suena? sí sé cuál es nos vemos allí no tardes mucho vale resuelto el misterio joder vale Dios siguiente headshot headshot vamos vamos no puedes fallar ahora Anatoly vamos vamos lo ¿le? no teraz eres ataca tipo Toma, un regalo ¿Ha muerto? Queda la otra todavía, tío Lo siento, me quería dar el gusto Le atraviesan las balas Vale, ahí está Corre, 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 corre Vamos Ok Joder, es muy rápida Parece que no estoy dando Joder, es muy rápida Tomad por culo Alejandrita Joder, me cago en nuestra puta madre Joder, me cago en nuestra puta ¡Hostia! Dios! Aquí es donde la película se puede desarrollar de otra manera, pero creo que no nos la van a enseñar. ¿Un mal día? Wesker, ¿a qué debo el placer? Déjate de tonterías, Eida. Busca a Luis, tráeme el ámbar. Gracias por el alojamiento. ¿Te quedas? ¿Te refuerzo? No soy tu niñera. Recuerda que eres la solución, no el problema. No pienso aceptar tu incompetencia. No me amenaces, Wesker. Haz el trabajo. Ya te llamaré. Aida, ¿estás bien? Te estoy esperando y vas a venir, ¿no? Sí, tenía asuntos que resolver. Ya voy para allá. Vale, nos vemos. Chao. ¡Chao! Tengo que atravesar todo el pueblo por la noche y ahora con los perros, ya verás. ¡Hombre, tengo linterna! ¡Hombre, tengo linterna! ¡Hombre, tengo linterna! Lo sabía. Ya era hora. ¡Hijo de puta! Vale. Esto se está poniendo en clave más interesante. A ver. El forastero está en el caserón, pero permite a todo el mundo despertar a nuestro gran hijo. ¡Joder! 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 ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Sinadita! ¡Sí! ¡Joder, chaval! Me he quedado sin balas de pistola ¡Joder! Pues como me salga uno gordo ahora Vale Esto me lo he acabado A ver qué me sale aquí ¡Ahí está! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡No te levantes! ¡Hostia! ¡Se da alquiler! ¡Agríble! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! Vaya congregación religiosa. Son unos cuantos. Oh, no me jodas. Vale, muy bien. Bien gastadas esas dos balas. Oh, no me jodas. Oh, no me jodas. Oh, no me jodas. ¿En serio? ¿Se supone que me lo tengo que cargar? ¿Qué cojones tengo? Va a destruir la casa. No, no me jodas. Correta. Correta. Hijo de la gran puta. ¿Cómo se supone que me lo tengo que cargar? Con la ballesta, ¿no? Vale, se acabó lo bueno. Oh. Si. Ah, vale. Joder, vamos. ¿Se ha muerto? ¡Dos! ¿Ha funcionado el qué? Si no se han muerto. ¡Dos! Hostia, aquí me va a dar eh. No hay nadie más donde me pueda enganchar. ¡Oh! ¡Oh! A ver colega, colócate. Mira lo que has hecho. ¡Ah! Joder, qué lento. ¡Norra, hostia! ¡Heirabung! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Me van a reventar! ¡Qué cacollas! ¡Eso va a ser una batalla hasta el final! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Tengo solo una bala de pisco. Este tiro va a ser decisivo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esa preparación ha sido espectacular. ¿Qué hago ahora? ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Toma por culo! ¡Dios, qué asco! ¡Si no tenía balas! ¡Joder, qué asco lo he dicho! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Tienes tabaco? ¡Claro! Tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso, es por lo que sigo vivo. El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. Qué precisa con los detalles, Eida. Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir. No, Castlevania. Uf, joder. Ha sido un capítulo bastante tedioso. Yo diría que aparatoso, incluso. No me ha pasado. Yo creo que en un videojuego hace muchísimos años de quedarme totalmente sin munición, tío. De verdad. No. No creo que te hubieras previsto volver aquí. Sí, ¿eh? Bueno, los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás. Mira, hay una cosa que debo hacer antes de recuperar el ámbar. ¿Antes? No estamos negociando, Luis. Piensa bien lo que vas a decir. Mira, alguien necesita mi ayuda. Y ya sabes, soy un buen samaritano. ¿Cómo no? ¿Leon? Sí, exacto. Leon y ese joven están infectados. Hay una medicina que lo ralentiza y sé que funciona. La usé. Conmigo. Por eso... ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás. Es lo que he investigado todos estos años, Aida, y puedo ver los síntomas en tus ojos. Ya sientes sus efectos, ¿eh? Pero, ¿cómo la ha infectado? La medicina los detendrá por un tiempo. Tú, confía en mí. Tienes mucho que ganar. Y nada que perder. Muy bien. Pero es tu última oportunidad. Hacemos esto. Y luego el ámbar. Va a ir con... Va a ir con Luis. Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Bueno, nos vemos aquí. Chao. Siento haberte hecho esperar. Vamos. Vamos. Bueno, aquí es donde lo vamos a dejar por hoy. Vamos a ver qué tal se desarrolla el próximo capítulo con... A ver si conseguimos un par de balas, aunque sea. Y ya lo veremos juntos. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.